Esto es Aportando al Cauca Televisión Ella es Marleni Camayo, vive en el corregimiento de Paniquitá ubicado en el municipio de Totoró, al oriente caucano. Doña Marleni nos cuenta que para las mujeres de su territorio la oportunidad laboral ha sido difícil, pues su municipio se ha caracterizado por la producción de fique o cabulla, trabajo que es bastante difícil. Porque aquí antes era muy duro por el fique, porque como les digo el fique es para hombres, pues las mujeres si lo trabajan en la desespinada, en la montonada, en la lavada y en la sacudida, pero ya para la desfibra si son hombres y muy peligroso porque aquí hay muchas personas que ya se han quitado los dedos, la mano, los hombres mismos que desfibran. Por esta razón la mayoría de mujeres de esta localidad salían de su pueblo buscando un mejor futuro para ellas y sus familias. Antes la mayor parte de jovencitas se van a trabajar a Popayán, a Cali, a donde las buscan de empleadas del servicio. Entonces pues ahora ya hay un grupo, no todas, porque todavía siguen trabajando. Pero gracias a la variedad de los pisos térmicos del municipio de Totoró, un grupo de campesinos iniciaron con la siembra del café, cultivo en el que vieron una oportunidad de trabajo familiar. Y ya tienen sus cafetales y ya están viviendo de eso y ya ocupan la familia, por lo menos en la vereda del diviso, hay una familia que trabaja en unión familiar, todos, todos, ellos se reúnen y tienen como 15 mil matas de café. Es por esta razón que el director del Comité de Cafeteros del Cauca, Gerardo Montenegro, visitó esta municipalidad, con el objetivo de coordinar acciones con las autoridades indígenas de los cuatro resguardos y la administración municipal, de igual manera conocer el avance en la construcción de la Casa del Café. Un municipio que viene creciendo, que tiene todo el potencial, dado su suelo, su clima, su gente, de ser como esa reserva de la caficultura del departamento del Cauca, cercana a Popayán, a una altura que nos permite igualmente diferenciar una tasa especial. Y por eso el Comité Departamental, el Comité Municipal, está invirtiendo aquí, primero que todo, en la Casa Cafetera, digamos que este es un emprendimiento conjunto, entre la Alcaldía, el Comité de Cafeteros y el Resguardo de Paniquitá, y lo que busca es tener aquí el servicio cercano a los caficultores, a todas estas personas que ven en el café una oportunidad, entonces vamos a tener aquí a nuestros técnicos, el laboratorio de catación de café, para perfilar el café. Para las autoridades tradicionales es importante esta clase de encuentros, que les permiten trazar esa hoja de ruta para trabajar en importantes proyectos de turismo, de infraestructura y de agro, buscando mejorar el bienestar de sus comunidades. En cuanto al Comité de Cafeteros, es algo muy importante, porque de una u otra manera nos ayuda a avanzar en muchas cosas, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel municipal. Ya sabemos que dentro de muy poco ya estará la oficina del Comité de Cafeteros, dentro de nuestro resguardo, dentro de nuestra comunidad como tal, en la cual va a ser un apoyo fundamental para el desarrollo de muchos programas, en la parte agropecuaria, en la parte social, ambiental, en fin, entonces las expectativas que tenemos son bastante amplias, y la idea es aprovechar estos espacios. De esta manera el Comité de Cafeteros del Cauca continuará haciendo presencia en los diferentes municipios, no solo con cultivos de café, sino con importantes obras de infraestructura, que aporten a la reactivación de la economía de todos los caucanos. Esto es Aportando al Cauca Televisión